No sé cómo más ayudarte. Cada día estás más cerca y no escuchas razones. Es más, me aterra ver hasta dónde te ha llevado tu obsesión por Franco Reyes. ¿Y qué creías? ¿Que me iba a quedar con los brazos cruzados? No, mi amor. Yo tenía que conocer a la tal Sarita Elizondo. Y saber a quién es que me tengo que enfrentar por el amor de Franco. ¿Y ella qué cara hizo? ¿Qué te dijo? El bagger ese se las dio de muy digna. ¿Y tan estúpida? Es que todo el tiempo trató de hacerme sentir que ella era de muy buena familia y una pobre aparecida. ¿Ah, qué tal? ¿Qué consigues con eso? Solo mortificarte. Rosario, por favor, no te busques más dolores de cabeza. Si lo hubieras visto, Panchita, dándose aires de princesa como si fuera la gran cosa. Y es que me muero de la rabia al ver que no es tan bonita ni tan mujer como yo. Para nada. Que hayas presionado a la estúpida Sarita a vivir con Franco. Ahora entiendo. ¿Estás celosa? Ahora puedes comprender cómo me siento cuando veo a Juan viviendo con una estúpida de Norma. Mira, Dinora, no quiero pensar que lo hiciste adrede para fastidiarme. Digas. ¿Así que te invitaron? Por supuesto que no, Dinora. Es la invitación de Leandro Santos. El dueño del centro de modas estuve allí. Y cuando la vi sobre un escritorio, no vacile en tomarla para ayudarte en algo. ¿Y no te da miedo lo que estoy planeando? Yo sé que puede ser algo muy malo. Y que va dirigido contra Norma y contra Juan. Pero no pierdo las esperanzas. Que también caigan Franco y su amada Sarita Elizondo. Ay, Rosario. De veras que tú eres una bicha bien rara. Hay veces que no eres capaz de mover un dedo en contra de tus enemigos. ¿Y Franco? Ay, Franco. No, es que él es del otro mundo. Mi Frankis es... No, no, es que él está fuera de concurso. Parecía un príncipe. Oye, ¿quieres callarte, Pepita? Que ya me estás poniendo nerviosa. Pero, Rosarito, yo lo único que quería era compartir contigo en una experiencia maravillosa que acabo de vivir porque como a ti no te invitaron y no pudiste ir. Ni aunque me hubieran invitado habría ido. Ni más faltaba. Ay, sí. ¿Sabes qué? Sí, hiciste bien. A ti no te convenía ir por allá, mi amor. Porque, como tú te crees, la más divina de todas. Te cuento que allá hubieses quedado como mosca en leche. Y por debajo de muchas. Sí. Que realmente, que realmente son bellas. Y elegantes. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, te digo, mi amor. Por ejemplo, Sarita Elizondo, la novia de Franco, estaba absolutamente preciosa. Y bien vestida. Porque a esa mujer lo que le sobra es clase, elegancia. Porque tú podrás ser grandota y todo mi vida, pero... a ti te falta mucha distinción y refinamiento. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué somos inoportunos? ¿Por qué somos inoportunos? Pasamos simplemente a saludar a Fernando y a Gabriela para darles la bienvenida. Para serles sinceras, su visita nos tomó por sorpresa. Pero no hay ningún problema. Los amigos de mi esposo siempre serán bienvenidos en esta casa. No creo que sus hijas piensen lo mismo, Gabriela. Basta mirarlas para darse cuenta que están muy incómodas. Y bueno, si prefieren, nos podemos retirar. Si así lo desean, claro. Por favor, no díganle eso. ¿Cómo se les ocurre? Mis amigos merecen respeto y tienen que ser bien recibidos por todos los miembros de esta familia. Sobra decirlo, Fernando. Me siento muy a gusto con la visita del señor Navarro y su esposa. Y espero que los demás aquí presentes piensen lo mismo. Ojalá así sea. Porque estoy muy interesado en visitar más seguido esta hacienda. Yo también. Me encanta el campo. Y me parece conveniente gozar de este lugar tan maravilloso. Niñas, ¿por qué no comen? ¿Se les quitó el apetito? Posiblemente seamos nosotras las que tenemos que retirarnos. No, 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 por favor. Eso ni lo piensen. Nos sentiríamos muy mal si se van. Déjalas, hermano. No las detengas. Si es lo que quieren, bien puedan. Con su actitud solo demuestran inseguridad. Permiso. Por lo visto, siento que la amo como nunca amé a ninguna otra mujer. ¿Y se atrevió a decirte eso? Eso y mucho más. Ay, mi vida. Ay, mi vida. De una cosa estoy segura. El matrimonio de Gabriela ha servido para fortalecer la relación entre las Elizondo y los reyes. Especialmente la de Sarita y Franco. Es que se les nota por encima que... que se aman locamente. ¿Tú los viste? ¿Viste a Franco y a Sara Elizondo juntos? Claro que sí, querida. Si es que los vi por horas completas. Ay, déjame decirte. No se separan ni para tomar un vaso de agua, ¿eh? Ya te lo dije. Es que... entre ellos se ve que hay un amor muy grande. El mismo Franco me lo confesó. Me dijo mil veces. ¿Qué tan enamorado está esta niña? Y... ¿Y el desprecio que siente por ti? ¡Cállate! ¿Quieres? Rosario. Si te digo esto, no es con la intención de herirte. Yo te lo cuento porque estoy segura de que tú no sientes nada por Franco. ¿O es que me equivoco? Puedes estar tranquila, Pepita. No siento absolutamente nada por ese grandísimo estúpido. ¡Pepita! Ay, mamá. Solamente esperamos que tengas un amor muy agradable. Que cenes rico. Regresaremos cuando calculemos que tus invitados se hayan marchado. No queremos encontrarnos con alguno de ellos. No queremos encontrarnos con alguno de ellos.